Sí, después de este pequeño receso, continuamos con la Comisión de Derechos Humanos, con el tercer punto del orden del día, comparecencia de representantes de la Asociación Lawa Iseta-Aragogoan, a petición de la Comisión, de conformidad con la solicitud formulada por dicha asociación, al objeto de exponer la actividad y los proyectos que vienen realizando y piensa realizar. Antes de darle la palabra, quiero dar la bienvenida a don Iñaki Astoreka Areitio, a do Gonchon Agarmendia Muchastegui, a don Antson Gómez Lorente, a don Manuel Sainz Sañudo, a don Andoni Txasco Díaz y a doña Ana, que me parece que no ha venido doña Ana, perdón, que no la había visto, a doña Ana Irastorza Lertzundi. Sin más, cuando queda tiene la palabra. Bueno, egunon ni gozón en Garmendia naiz, laua iseta-ragoan taldeko eidazkaria, eta lehenik eta bein, gure eskerrona, eskerrona aderazine diogu, batzordontako lendakariari, eta onera iristeko lagundu diguten administrati eta protokoloko langilei. Gure aurkezpenean, bost kidek parte hartuko dugu, eta momentu enten, bat, beraieke aurkeztuko dute bere burua, zoeke identifikatu detsasuten. Nere eskubita, Andoni Txasco. Gure aurkezpenean, beraieke aurkezpenean, beraieke aurkezpenean,